CQ, 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 CQ Souta, CQ Summits on the air. This is Echo Charlie One, Charlie Whisky Stroke Portable, QRZ. Echo Charlie One, Charlie Whisky Stroke Portable, Echo Alpha 1, Alpha Quebec, 5.9. EA1AQ, 5.9, de maravilla. Muy bien, pues estoy con 30 vatios. Oye, pues te llegan de sobra. Llegas de maravilla. Muy bien, pues ya tengo el primer contacto. Bueno, ya estás en el crucer. Ahora te empezarán a llamar. Venga, hasta luego. Hasta luego. CQ Souta, CQ Summits on the air. This is Echo Charlie One, Charlie Whisky Stroke Portable, QRZ. Delta Lima 3, Juliet, Papa, November. Delta Lima 3, Juliet, Papa, November, 5.9. Delta Lima 3, Juliet, Papa, November, 5.9. All the best, 73 and good luck to you. Bye-bye. Thank you, 73. Germany. Ending in Germany. Sugar 51, Santiago 51, Zulu Golf, Roger Diego. Zulu 51, Sierra 51, Zulu Golf, 5.9, thank you very much, my friend. 4K Diego, you're 5.8, 5.8, 2.9, C9, Slovenia, 7.3, Diego, bye-bye. Thank you very much for the help with the activation, my friend, 73. Good luck. Foxtrot 4, Charlie, Tango, Juliet, 5.9. Yes, okay, have a very good morning, you know, 5.6, 56.5, 6. Many thanks for the new refills, 73, good luck and good contact, bye-bye. Thank you very much, 73. Hola, 5.2, Oscar, November. Sierra 5, 2, Oscar, November, 5.9, 5.9. Roger, thank you very much, you also 5.9, my name is Miro, Mike, India, Roma, Oscar, bye-bye. Thank you very much, Miro, a very strong over here, 73. 73, bye-bye. Sugar 5, 7, Tango, India, 5.9. Thank you very much, to you, 73. 73. Eco Alpha 1, Lima, Quebec. EA1 LQ, 5.9. 5.9, también, buena suerte. Gracias. Goal 4, Eco Lima, Zulu, 5.9. Hola, hola, atento Camilo, 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 Víctor, Eco 3, Alpha, Ontario, Yankee, de Italia, Zelanda 1, Papo, del Julien. Camilo. 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 Enrique de Italia, 91 Papa, Hotel Giuse, Tommaso, Genoa. Dile. ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con el país? ¿Va a irse a cambiar de sequencia? ¿Qué pasa con el país?